Bueno, gracias por la nota, luego el partido, en el tercer tiempo, hay que molestarlos después porque por ahí, después del partido, están enojados. ¿Qué sensaciones tenés? Positivas, creo que fue un buen partido en el primer tiempo, hay que mantener por ahí un poco el ritmo que tuvimos. Llevarlo en los 80, pero me quedo tranquilo con la actuación que tuvimos, si bien hay que empezar a ganar, creo que fue una buena actuación del equipo. Cuando decís que hay que mantenerlo en los 80 minutos, un claro ejemplo puede ser lo de Newman, que si bien perdieron, fue un gran partido de ustedes. Sí, quizá no irme a partidos así puntuales, porque todos los partidos son distintos, pero nada, creo que hay que entrenar para jugar los 80 minutos y creo que es un poco lo que estamos tratando. Lo que pasa es que, bueno, ya sacaban un poco las fechas y seguimos igual, entonces tranquilidad a todo el plantel y a seguir laburando. ¿Qué cambió del primero al segundo tiempo? ¿Qué fallaron? Y por ahí no tuvimos tanto la pelota, nos empezamos a meter nosotros mismos en nuestro campo y eso por ahí participó al equipo. Y nada, le dimos mucha vida, le dimos mucha vida en los primeros minutos, que por ahí es la clave. Y bueno, nada, cosas para mejorar en la semana. Y además el rival juega, al 10 de eso estuvo muy bien con los drops y empezaron a taclear más. Claro, sí, pasa que cuando le das vida empiezan a jugar bien y no les saco mérito a ellos. Pero nada, es un partido por ahí que si manteníamos nosotros no le van a estar. Bueno, dale, gracias y suerte con Indú, a ver si se recupera. Bueno, estamos acá con Francisco Pizzani, jugador de regatas en el tercer tiempo porque, bueno, imagino que están todos calientes por el resultado de hoy, ¿no, Fran? Sí, sí, es la calentura por partidos, está siempre. Pero bueno, tenemos tiempo para pensar hoy y ya mañana pensar en Indú. Hay que relajar un poco la cabeza y pensar en lo que se viene. Y vienen de ocho caídas consecutivas. Habían recuperado un poco en el juego con Neumann. Luego sufrieron la goleada con Back y ahora este traspié es fuertísimo. ¿Cómo van a ser para recuperarse? Ah, no, creo que ahí estamos evolucionando. De poco estamos evolucionando. Hoy creo que tomamos un buen primer tiempo. En el segundo tiempo, capaz bajamos un poco la intensidad. No tuvimos obtención, pero nada, yo creo que vamos a ir mejorando con el tiempo. ¿Qué pasó en ese segundo tiempo? No tuvimos la pelota, básicamente. Ellos les supieron aprovechar muy bien las oportunidades. Sumaron cada vez que entraron al ventaja de nuestra 22. Ya, básicamente fue eso. Y siempre por ahí lo anímico está presente. Pepe tuvo una patada, venía derechito y justo ahí leerlo se podrían haber puesto 17, 19 y era otra la cosa, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, son cosas del partido que en el momento tardaron, qué sé yo, no sabría decirte bien si Pepe hubiera metido esa patada y qué hubiera pasado. ¿Qué hubiese pasado? Ahora se viene Indú encima. Ahora se viene Indú, sí, vamos a estar 100% enfocados en Indú y vamos a ir a Tonto Cuatro a ganar y no a ver qué pasa. Vale, muchísimas gracias igual.